Bienvenido, yo creo que está todo el equipo Falta Pepe Oye, a propósito de Pepe ¿Cómo? ¿Cómo? Se está aplicando el listerino Oye Marino, estás calumniando a Pepe Mira, mira, mira que tú te quejas de las calumnias No, pero es que él mismo lo dijo, no lo dijo Es que el otro día que nos encontraron a él haciendo gargas de listerine Vino un amigo y me dijo, a ver Mira Pepe Y yo lo miro y lo veo ahí Y eso, ¿qué le pasó? Tiene gripa Eso no es listerine, dijeron Y entonces me dijeron, no es listerine Para disimular, tú sabes que él se los cuela Y entonces viene aquí y me encuentro con Pepe Y le digo, Pepe, ¿y tú qué estabas? No, estaba haciendo unas gargas de listerine, hermano Porque es que tenía como un ardor aquí Dicen que listerine es malo para la quinta extremidad Sí, 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 así es No, no, y no se sorprendan porque eso tiene unas sustancias Que pueden tener efectos colaterales Y la quinta extremidad puede ser una víctima de eso Bueno, ok Pero la calumnia es la calumnia El Pepe se hace su listerinada Por otras vainas distintas a lo que se estaban imaginando Él dijo que era por el olor del cigarrillo Ah, era por el olor del cigarrillo Exacto, porque eso sí no lo ha dejado No lo ha dejado En Atenas Alcibiades Alcibiades tenía una perra Que tenía una cola impresionante, hermosa Y todo el mundo le gustaba esa cola Y un día Alcibiades ordenó que le cortaran la cola a la perra Enseguida la perra chillando Y todo el mundo empezó a criticar Hombre, no, cómo le ha cortado la cola a esa perra tan bonita que tenía esa cola y tal Y le preguntaron alcibiades Ay, ¿por qué lo hizo? Y dice, porque mientras hablen de la cola de la perra No van a hablar de la forma como estoy gobernando a temas La gente A mí varias veces me decían Alguna vez que tuve alguna preocupación por algo Y dice, déjate crecer el bigote Uy, ahora estás de bigote Córtate el bigote Y ahorita, cortaste el bigote No, 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 si te quedaba mejor el bigote Oye, hay una Y además eso hace parte De la felicidad, entre comillas La gente necesita un pretexto Para criticar Y además Criticar Caricaturizando Que es lo que produce risa Lo que produce risa Claro Desde luego Entonces, ¿qué dices tú, Lucho? No, dice que Que tal que se le cortará la cola aquí a todas las perras Como el La historia que me contaron ayer Se suelta un Tigre de un zoológico Y ese tigre aquí Que está alimentado con pura Mortadera económica Sí, pues Los tigres aquí De 10, 15 Mortadera económica Para con filo Y el tigre sale Mandado Y sale la gente Y hay un hombre No joda Que está en silla Y entonces la gente Empieza a gritar El de la silla de ruedas Pero era para tratar El de la silla de ruedas Y el man de la silla de ruedas Pero dejen que escoja él No joda Hola, pobre Ay, mi madre Hace muchos años Mi colega José Orellano Yo no sé si eso Si esa historia sería verdad o no Pero él contaba Que es un circo Que llegó aquí A un tigre de estos En casa Le echaron al buco Aquí los compran Los compran Los burros esos Que están abandonados Te los tiran a los tigres Los tircos Y se lo echaron Claro El burro le ha pegado Pretirazos al tigre Que casi que lo mata Eso fue cierto Claro No, 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 no Esa historia Un burro de cuatro patas Pero el burro cuando sintió La pezuña Bueno, la garra Mejor dicho Del tigre Que se asustó Y Y esos tigres Que tampoco se alimentaban Muy bien Los circo pasan Los tigres Pasan No, pero lo que pasa Es que no quieren decir Era un tigre Eso De ahí De 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 Está de moda El tigre Falcao Fíjate Que el hombre llegó Ahora El animal A ver Puede Puede estar Yo no sé Eso lo tienen Por instinto Los animales El animal El perro Nunca ha visto Un gato Pero tú lo tiras Y el gato arranca a correr Y arranca a correr El burro puede ser Lo que sea Como salga el tigre Así no lo haya visto Ni en televisión Pero no te acuerdas Del cuento Del 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 De 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 Quedó Ni un burro Todo el mundo Abajo En el burro Teatro Eso ocurrió Aquí En uno de estos Pero eso depende Porque hay también Hay también Una fábula De Rafael Pombo Una fábula De Rafael Pombo Dice Cuando el tigre Suena No hay burro Con reumatismo Entonces Pero hay una fábula De Rafael Pombo Y una poesía No la recuerdo Pero dice que Que un Estaba lloviendo Y entonces el conejo Se metió en la guarida Del tigre Y entonces el tigre Sintió Y le pasó la mano Así por el lomo Del conejo Y entonces el conejo Dijo Ajá Y que es el que Me está agarrando Un dedo Salió Corriendo Finaliza La fábula Diciendo Muchas Proezas Realizadas Con de nuevo Son puras Fanfarronadas Hijas de un Heroico miedo Un heroico miedo El miedo Es heroico Seguro que si Como cuando Pepe le dio El giga A Xemere Cerró los ojos Y la bola pegó En el bato Y salió Pepe que le tiraste Con los ojos No 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 O sea Marenco Estás calumniando Marenco Te gusta la calumnia Yo estaba ahí Es que yo No fui el que batía El gig por encima Segunda Lo que pasa es que Marenco Batió un ruleta Así fue la tercera Que lo cogió Y su rentería Hacía guardarte Golpeado Estás guiando Por eso Viste Ya Le dice Marenco Pepe tú que sabes Inglés Este Léeme aquí Y Pepe dice A ver Aquí dice Que rentería Pasea por el Mediterráneo No 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 Que rentería Sé de los Sé de los Que rentería Había estado nuevamente En contacto Con los Marlins Los derechos Los derechos A los Marlins No Que había No No que le cede A los derechos Que había entrado En contacto Nuevamente Con los Marlins Busca la noticia Y verás Bueno yo no sé Pero Pepe Empezó por atrás Cuando él vio Mediterráneo Enseguida se trasladó Al Mediterráneo Mediterráneo Al verdadero Y se imaginó Que rentería Sale a pasear Por el Mediterráneo Bueno pero mira El exjugador De los Marlins Enca Rentería Vendió su 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 Residencia Su En De estilo Mediterráneo En Miami Beach Eso Bueno así Pero Pero tú dijiste Enca Rentería Se pasea Por el Mediterráneo Derecho Pepe dio a entender Que Rentería Iba a jugar otra vez No 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 Que peor Pero tú Dio cifra No 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 Rentería está Nuevamente En contacto Con los Marlins Y por ocho millones De dólares Y le van a pagar Ocho Y le van a pagar Una casa Ponte la casa Que Rentería Vendió Para que sepan Porque la gente Le entra la curiosidad Oye una casa De ocho millones De dólares Hay que conocerla Pero me parece Todavía No sé Pero me parece Que es una casa Mira Mira Busca la noticia Vamos a darle el link Para que la pongamos Al aire Pero busca la noticia De nuevo Dice que tiene siete habitaciones Siete bedrooms Sí, siete habitaciones Pero me imagino Tremenda casa Tremenda Ahora No te olvides No solamente La arquitectura La ingeniería De la casa Sino el sitio El sitio El lote El solo lote Vale un billete Por ahí Pero búscate la noticia Para que mire Que siete Me parece Que una casa No es tan grande De todas maneras Pero siete alcobas Pepe por ahí Mira Cuando tú tienes Siete alcobas Debes tener Cuatro baños Mínimos Vamos a ver Métele cuatro baños Búscala ahí Para buscarlo Ahora La sala Comedores La cocina Cuarto de huéspedes Mierda Hay un poco De vainas adyacentes O por lo menos O por lo menos Cueste ocho millones Claro Sí Más arribita De la ciudadela Más arribita De la ciudadela Más bien el sector Que es exclusivo No me imagino Por eso te estoy diciendo El solo lote Vale un billete La descripción de la casa A ver Búscala ahí Siete habitaciones Yo hace años Estuve Siete No sé si es esa Pero una de la casa De llegar allá en Miami Baños Y atrás tiene un lago Que le pasa El yate del Hilton El yate del Hilton Le pasamos En el crucero Pasamos En el 66 Con 33 De Allison Road ¿Cómo se llamaba Aquel susurdo Que jugaba Desear el famoso Que después se fue Para Cincinnati Ken Griffin Ken Griffin Y Tiger Woods Tienen Cada uno de ellos Tienen una casa En Orlando Que hace parte Del atractivo Turístico De la zona Pues le pasan Por la casa De Tiger Woods Y la de Ken Griffin Y Ken Griffin Llave del jugador De golf También Ellos Le echaban Sus partidas De golf Y todo eso Ken Griffin No vivía del golf Pero Si les alaba el golf ¿Qué está diciendo En las redes sociales? Estaba viendo la noticia La misma noticia Es que la casa Le da el nombre Puede tener Dos habitaciones La casa De García Márquez En Aracataca De Cotton Billete Y debe ser de tabla No pero espérate un momentico Aquí dice algo raro Que no lo entiendo bien Fíjate Marenco Dice La casa tiene Es decir Más de 200 Pies De Frente A la bahía Es decir A la bahía De Biscay De agua 200 pies Eso es bastante Y debe tener Un pequeño puerto Allí para Que el yate 60 metros 60 metros A la playa Y ahí Frente a la playa